Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñare a conseguir este oso polar gratis en roblox, ingresa a este juego llamado, el taller del polo norte, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberás comprarlo en la tienda por 100 tickets. Cuenta con 500 copias, así que deberá ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos. Gracias.